Ella es Maya Y esta de aquí es su nueva casa Oh, qué bueno que llegas, me preguntaba, ¿sí me va a limpiar? Aunque también es de él Entonces, largo de mi casa Esta es mi casa Hola ¿Y de ella? Ay, ya me dijeron que tendría que ser mi nombre Ok, ¿qué está pasando aquí? Esta es la 56-03, ¿no? Sí ¿Y? Yo renté esta casa Espera, ¿qué? Ok, ¿quién les rentó esta casa? Una tal Patricia A mí también ¿A mí también? ¿Y eso qué significa? Que nos estafaron Oh, ahora son cuatro Entonces, ¿tú sabes qué cosa le he compartido? Pues una casa con renta tan baja Con muebles electrodomésticos Rentada a posibles foráneos ¿No crees que es un poco obvio? Sí, la verdad sonaba bastante obvio Todos juntos ¿En serio? ¿Podrías ponerte una camisa? Próximamente